Fue don Lucho Arce, presidente de Bolivia. Les dio una crítica magistral que quiero compartir con ustedes unas palabras. Vamos a escucharlo. Que le ha dicho no al golpe de Estado y que le ha dicho sí al proceso de cambio de Bolivia. Y venimos a decirles, hermanos y hermanos, que nuestro pueblo boliviano está apoyando esta cumbre de los pueblos. Gracias por la salud. ¡Bolivia no tiene! ¡Nunca de Bolivia! ¡Bolivia no tiene! ¡Nunca de Bolivia! Bolivia de pie, nunca de rodillas. Es el grito de guerra de los hermanos bolivianos que también reprochan cómo la Unión Europea ha apoyado en el continente latinoamericano. En este caso, en el continente americano, las conquistas del poder a través de golpes de Estado y ni siquiera se inmutan. No condenaron, por ejemplo, a la golpista Yanine Áñez, cuando dio golpe de Estado, que derrocó a Evo Morales en Bolivia. No condenaron, por ejemplo, a Dina Boluarte. Al contrario, la reconocieron. La peruana golpista que está en el poder aferrándose con un accidente a pesar de los grandes niveles de rechazo a su pésima y horrible gestión criminal. Y reconocieron a Juan Guaidó. Así que cuando se dice Bolivia de pie, nunca de rodillas, me parece que ponen las cosas en su justa dimensión. Hermanas y hermanas, representantes de gobiernos, géneros de Estado, ministros de Naciones Exteriores, partidos de izquierda y progresistas, eurodiputados, eurodiputadas, organizaciones sociales, populares, hermanos y hermanas de la Europa, de América Latina y del Caribe, en resistencia al capitalismo puerto y genocidia. Muchas gracias por su recibimiento en esta cumbre de los pueblos. Después de muchos largos años, volvemos a ser vividos en el marco de una nueva cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, que esperamos sea unido en el marco de las relaciones de nuestros pueblos, donde se recogerá la igualdad entre Estados y pueblos, el trato complementario para resolver los problemas comunes que tenemos todos y los lazos que unen con su larga historia de relaciones económicas, sociales y culturales. Nos volvemos a encontrar en medio de una crisis económica, financiera, climática, alimentaria, medioambiental, hídrica, energética, agravada por la crisis de salud, resultado de la pandemia del COVID-19. Desde hace más de 300 años, los pueblos nuestros, los trabajadores asalariados y no asalariados, campesinos, ambos lados del Atlántico, indígenas, originarios de América Latina, fuimos sujetos a objetos de explotación del capitalismo y sus oligarquías de Europa y de América Latina y del Caribe. ¿Qué tal? No se los mandó decir, ¿eh? En sujetota, en sujetota les dijo, con poca diplomacia, pero con las palabras exactas, porque su pecho no es bodega, el presidente boliviano les dijo a los europeos, primero, la crítica, no nos habíamos reunido en ocho años, a pesar de que las cumbres tendrían que ser cada dos años, por falta de iniciativa e interés de Europa, y después les dice, venimos de sociedades esclavizadas, martirizadas, torturadas, explotadas, por prácticas colonialistas de Europa y de élites latinoamericanas. No se los mandó decir, se los dijo en su cara. Si bien la peor parte la llevamos los pueblos que sufrimos, la colonia y la neocolonia, bajo formas republicanas, la historia de nuevo no nos muestra que la explotación es colonial, capitalista e imperialista. El imperio del capital, como decía nuestro hermano Petro, y sus crisis nos demuestran que no todos los estados europeos son iguales, que existen élites y grupos de poder más poderosos que los propios estados, y que para contener sus desequilibrios, hoy impactan sin ningún separo en contra de sus propios ciudadanos, como antes lo hicieron. Aquí se los hemos venido diciendo, y yo aplaudo y celebro que el presidente de Bolivia, Luis Arce, lo vuelva a repetir, él que tiene más información que yo, él que incluso tiene información de servicios de inteligencia, que diga, hay élites más poderosas que los mismos gobiernos europeos, que los hacen trabajar por los intereses de estas élites, en contra de los intereses de sus pueblos, y que se rinden ante los capitales internacionales, luego entonces se rinden ante el autoritarismo del capital, y se los dice ahí de frente. Imagínense las orejotas de burro que pone Úrsula von der Leyen, y el mismísimo Borrell. Trabajadores, borreros, mineros, campesinos e indígenas de las colonias, bajo su dominación, las prácticas injerencistas, intervencionistas, y de agresiones militares, vuelven a actualizarse, pero esta vez, en la propia Europa, donde países hegemónicos, buscan, someter a sus pares, menos potentes, e imponer, su lógica guerrera y argumentista, en lugar de imponer, respuestas a las grandes preguntas, del siglo XXI, critica a los países europeos, que pretenden someter, a los otros, no se guardó nada, y dice, pretenden imponer, su lógica guerrerista, su lógica guerrerista, en lugar, de buscar, la paz. La seducción de los complejos militares, el freno a las migraciones, producto de la violencia, el empleo digno, los servicios convertidos en mercancía, al servicio de las empresas, la subida de precios, del petróleo, de los alimentos, de la energía eléctrica, los derivados, del petróleo que empobrecen cada día más, a las familias, la potencial crisis hídrica, que asoma su rostro, ya en varios países. Los trabajadores, y pueblos de Europa, hoy, desde ya no, pueden mirar a los ojos, del pueblo, de los pueblos de América Latina, y reconocerse, en ellos, por los dignos, que a ambos nos agobian, ausencia de salud, de vivienda, de educación, solo para las élites, empleo que es inalcanzable, teniendo como resultado, la pobreza, que era desconocida, para los europeos. Siguiente crítica, dice el presidente boliviano, Lucho Arce, incluso, grandes cantidades, de pobladores, europeos, empiezan a conocer la pobreza, una vez consumada, justamente, porque sus gobernantes, a una, élite, que apuesta, por el armamentismo, y que apuesta, por los conflictos, les digo, su pecho no es bodega, les dio, hasta para llevar, y, les dijo, bueno, prácticamente, nada más le faltó decir, hasta lo que se iban a morir, pero, les dijo verdades, no escupió falsedad alguna, no escupió, injurias, ni calumnias, solo los puso, no escupió, no escupió, y, pues,